Si no se da el caso de enfrentarse y salga corriendo, se vaya Hanna, va a ganar spot de jungla. Cuidado con eso, Tian que se extralimita, le va a tener que quemar el destello, a ver si lo puede lograr. Se le complica bastante, al menos al cabo de esquivar. ¡Uy! Muchísimo control y dice media vuelta. Se adelanta con todo el tirador de los jugadores de Fan Plus, mientras tanto en el carril superior. Cuidado, mira qué pasaba. El semidios intentando ganar en el asesinato en contra de ese Renekton. Se va a terminar salvando milagrosamente Jim Gunn en esta ocasión, pero al otro extremo Hanna termina cayendo. Gran trabajo por parte de Chris. Todos esperamos que Tian intentara acercarse lo más posible. No hay tanto riesgo. Veamos qué puede hacer de todas maneras este bike. Sigue siendo una apuesta arriesgada, sigue siendo una opción difícil de manejar, si es que se desata. ¿Es lo que pueden hacer? Vámonos. Vamos, compadre. Hay que dejarles eso. En este momento estaban pidiendo demasiada presión la escuadra de Fan Phoenix. De hecho, necesita ayuda de su jungla. Más vale aquí corrió que aquí quedó. ¡Uy, cuidado! Definitiva por parte del tirador LW. Realización de las suyas. Koala, que está complicadísimo, también cae. Muy buena sincronía por parte de los jugadores de Fan Plus Phoenix, que logran hacer un muy buen trabajo. ¡Uy, División Imperial lo manda hacia el otro lado! Y ahora Fofo, que tiene que correr a la torreta del carril central, que está muy lejana. Le va a intentar cortar el paso a la botlane de los chicos de Fan Plus. Finalmente no terminan llevándose el asesinato. Moverse y va a estar pegado hacia esa parte del mapa, porque si se quiere mover, quiere ayudar. Lo querían encontrar mal parado, pero le salvaba el día, al menos temporalmente. Ese Dam Kench se desata el caos. Cuatro contra tres. Una masacre en contra del tirador de los chicos de Fan Plus. Vamos, de Fan Plus Phoenix, perdón. Muy buen trabajo en la jungla. Se ha llevado el Heraldo. Ahora se lleva el dragón de la montaña. Sí, cuidado. Teleportación son cinco contra dos. Complicado. Está Dian, tiene que salir de ahí. Ya, Chris. Una teleportación muy mala en esta ocasión. Le podría costar la vida. Queda en una posición complicadísima. Oh, pero no te lo voy a creer. Se lanzó nomás. A pesar de estar muy mal parado, se lanzaba de frente en contra de todos los jugadores de JT. Y terminó dando vuelta la partida, la jugada, haciendo todo. Mira lo que hace, Dios mío. Game One haciendo estragos en las filas de los jugadores de JT, que lograban hacer un excelente, excelente trabajo. Felicidades para ese Renekton, que la verdad se lució. Uy, cuando tenía la posibilidad de asegurar el asesinato de Crips. Ahí estaba. En este caso, tiene una línea ganadora. Cuidado con ganar. No, no le da el desplazamiento de barriga. Y eso le termina costando un poco la iniciación. Tiene oportunidad de salir de ahí. A ver si... Oh, no le alcanzó el rango para poder llegar a la planta explosiva. Dian se le complicaba. Se acercaba alrededor del muro del risco. Y le salvaba la vida a su soporte. Y ahora él se lanza en medio del fragor de la batalla. Dian tiene una segunda oportunidad. Se va a lanzar en contra de Fofo. Entró al pit del dragón. Dios mío, ese dragón que se está sirviendo a todos los jugadores de esta partida. Complicado está Rest. Dian sale en persecución. Doble asesinato por parte de Sevarus. El WX haciendo de las suyas. Mientras tanto, el resto de la escuadra de Fan Plus se va a divertir a buscar a su presa. El varón pueden estar rondando por aquí. J Team no tiene de otra más que intentar atraparlos. Intentar buscar una jugada. Oh, Hanna. El daño que le hacen a Hanna. Sí, que pasó un grave error por parte de Hanna. Creía que tenía la oportunidad. Pues veía el tirador. Pero es un milagro. Un grave error, decían. Que hasta el momento general lo ha jugado muy bien. Oh, cuidado. No habría oportunidad de defender este varón. Y mira, la oportunidad la ven. División imperial para intentar salir de ahí. Llega también ese dios de la forja intentando ver algo de tiempo. Pero parece ser que no hay oportunidad. Se terminan llevando rápidamente a Fofo. Solo quedan pie rest. El último eslabón de la cadena que quedaba ahí. Intentando pelear hacer algo. No hay oportunidad. Varón, ni vea. No te menciones eso porque en toda la partida no han tenido una pequeña victoria, digamos. Exacto. Los jugadores de J Team. Y es un gran problema. Aquí intentan forzar algo. A ver si pueden llevarse a Chris el soporte. Uy, muy buena. Ahí está esa división imperial bajo la torreta. Muchísimo daño. Ha empezado a recibir la escuadra de Fan Plus Phoenix. Capaz es este el milagro que estaban buscando. Pero no, parece que no. La iniciación era todo buena por parte de los jugadores de J Team. Pero aún así no va a bastar. Cuatro asesinatos y corre por su vida. Hanna lo sale persiguiendo hasta el infinito ese Gim Gun. Y no lo va a dejar volver. Mientras tanto el resto de la escuadra de Fan Plus van a terminar esta partida. Se llevan ya la primera torreta. La segunda acaba de caer. De hecho se lo devora por si acaso. Y ahí se ponen a jugar nada más. El Nexo recibiendo toda la furia. Y cuanta.